Sean bienvenidos a una previa más con su compa Fran de Fútbol Tuber México contra Honduras en la final del Preolímpico para Tokio 2021 Tanto México como Honduras ya con su boleto a la justa de los Juegos Olímpicos Partido que puedes ver mañana a las 7 de la tarde por el Canal 5 Y por las pantallas de TUDN Y recuerda que OneFootball está sorteando la playera de nuestra selección mexicana Para que participes es muy fácil Entra al link que te dejo en la descripción O en el comentario fijo Descárgate la mejor app que es OneFootball Llena unos requisitos muy fáciles Y estarás participando por la playera de nuestra selección mexicana Ya prácticamente son las últimas oportunidades que tienes para participar Mucha suerte, un abrazo y dale duro a OneFootball Vámonos, México como llega Vamos a recapitular el día de ayer el juego contra Canadá Un paso por el Preolímpico sólido de nuestra selección Ganando todos sus partidos de una forma bien De una forma justa El más ajustado fue 1-0 Pero porque también metió a la rotación de jugadores Metió jugadores de la banca contra Estados Unidos Y México aún así salió avante Eliminaron a Canadá Con el cual se instalan en Tokio 2021 Goles de Orelia Antuna Goles y gol de Johan Vásquez Una selección bastante fuerte La de Jimmy Lozano Pero hay que hablar de la H Hay que hablar de Honduras Que hace lo propio Elimina a Estados Unidos Y se instala una vez más En la justa de Juegos Olímpicos Una nueva camada de jugadores Los catrachos quieren llevarse el Preolímpico Pero en tierras mexicanas se tiene que quedar Vamos a ver de qué cuero salen más correas Ya que Honduras Prácticamente viene con muchos ánimos Viene con muchas ganas de pegar La campanada ahora sí De llevarse el Preolímpico Pero hay que jugar el día de mañana con todo Yo creo que México tiene todo Para ser el campeón del Preolímpico No hay que menospreciar de ninguna forma Honduras Hay que salir a demostrar en la cancha No hay que pecar de pollos briseños Hay que salir a demostrar en la cancha Esta gran plantilla Porque ya son No es que sean jóvenes promesas Ya muchos son realidades No está Malagón, ok Pero Malagón es un portero Que es referente de los rayos Y tocando el tema me gustaría preguntarles ¿Debe de ir Ochoa? Para mi gusto está de más Paco Memo Nada en contra de él Pero ya debe de haber un cambio generacional en la portería Y vuelvo al punto Se acabaron los Talaveras Se acabaron Los Jonathan Orozco Se acabaron Los Memos Ochoas Yo creo que ya Y los Corona ni se diga Me gusta que Malagón sea el portero número uno Mañana juega a Taja Jurado Sabemos muy bien El portero de la máquina cementera de la Cruz Azul Y hay que hablar de referentes de primera línea En la Liga MX Johan Vásquez el central Es referente de Pumas Actualmente Eric Aguirre es referente del Pachuca Sebastián Córdoba del América Se supone que tanto Mayorga Tanto Antuna Como JJ Como Alexis Vega Son referentes de Chivas Charly Rodríguez de Monterrey Esquivel de Bravos de Juárez Loroña de Cholos O sea es una selección Bastante completa Con jugadores experimentados En el máximo circuito Y jugando contra la categoría De prácticamente límite de edad Brillan Brillan y mucho Yo por eso Me atrevo a decir que México Mañana debe de ser campeón Del Preolímpico E ir con una plantilla Bastante fuerte Para Tokio No es fácil la tarea Honduras viene motivadísimo Honduras se quiere llevar El Preolímpico Quieren ir con todo O bueno Van con todo Una selección O un Honduras Que ya no es ese Honduras Que nomás mete patadas Y ya es rocoso Y prácticamente Eso se dedica No Ya son jugadores Rápidos Habilidosos Ya juegan con sistemas tácticos Ya son técnicos Entonces Hay que respetarles Su genética Es ser fuertes Y acá Lo de nosotros Es más Lo táctico Lo técnico Y cómo sales Entonces Creo yo Que el Jimmy Lozano Debe de respetar Honduras Salir con el plantel Más fuerte que tienes Ganar contundentemente Bien O sea No estoy hablando De colear Honduras Ganar contundente Como se ha ganado Ante Dominicana Ante Canadá Ante Estados Unidos Y ante Costa Rica Creo yo que México mañana Puede hacer bien Sacar las papeletas El Jimmy Lozano Tiene una tarea Que ya es buscar Sus tres refuerzos Pero mañana Con el apoyo De su gente Demostrar Por qué México Sigue siendo El fuerte De este territorio Aquí nos tocó Ni modo Pero No hay que menospreciar Al rival De ninguna forma Hay que respetarlo Hay que salir A ofenderlo En la cancha Y Ser campeones Del Prolímpico Pronósticos Yo creo que México Mañana lo gana Dos goles a cero O tres goles Por uno Siendo Un Un resultado Muy muy positivo Pero Es que esta selección Es muy fuerte Es muy competitiva Es muy unida Le entienden El sistema Jimmy Lozano Y no juegan Ratoneros Creo yo Que es una selección Repito Que puede hacer Cosas muy interesantes En Tokio 2021 Y les quiero preguntar Incluso Hasta Vela Está Como opción Para ir A Tokio Y ahí es donde Les hago la pregunta Compas ¿Llevas a Vela? ¿A quién llevas? Tienes tres opciones Déjalas aquí abajito Yo si lo llevara Creo que le hace Falta a esta selección Un diez Que ponga la pausa Que ponga la experiencia En el ataque Ponga pelotas Jale marcas Le pegue tiro libre Yo creo que sí Y sí me gustaría A ver a Carlos Vela Me gustaría Ver al Chucky Lozano También Dijera Raúl Jiménez Lamentablemente No va a llegar Con tanto juego Si hubiera seguido Siendo el Raúl Jiménez Antes de la lesión Sin lugar a dudas Lo llevara Pero De estos dos Me gustaría Que fueran Y E incluso Perdón Me gustaría De nuevo Que fuera Héctor Herrera Creo yo Que la defensa La tenemos Sólida Es fuerte La portería Está bien Con Malagón Sin lugar a dudas Y me gustaría Que el medio campo Se reforzara Aún más Con un Héctor Herrera Ya con toda su experiencia Y campeón olímpico El Chucky Lozano Con toda estabilidad Que tiene Le daría Muchísimo juego En los pases De Carlos Vela En los pases De Córdoba Creo yo Que por ahí Es el punto Me gustaría Que fueran Ellos tres Pero Te lo dejo A tu criterio Un central Que acompaña Yohan No lo sé Un portero O sea Puedes decir Ochoa Si quieres Ochoa Puedes comentarlo No está No está No está No está negado Es solamente Su opinión Compas De que tres refuerzos Pudieras llevar Recuerden que los refuerzos Son aquellos que Sobrepasan el límite de edad Llevaría Salud Romo También un jugador Bastante interesante Recuerden que Creo que Exxon Álvarez Todavía puede pasar El filtro De la De la edad Que no cuenta Como refuerzo Diego Lainez Es otro que No cuenta Como refuerzo Así que no lo comenten Como refuerzo Ellos son jugadores Que se pueden agregar El Nene Beltrán Lo puedes agregar Sin ningún problema El Chicote Calderón De la misma forma Creo que Naveda También de la América Lo puedes agregar Por edad Así que ellos No los metan Porque no son refuerzos Pueden entrar por edad A la justa De los Juegos Olímpicos Dejen sus comentarios Abrazo Tengan excelente semana Cuídense Que estén muy bien